... Bien amigos, como le anunciamos pues, tenemos la entrevista vía Zoom desde San Marcos Oritor con el señor Rómulo Fernández Medina, presidente de Compime Internacional, tratando el tema Plan Alto Mayo Verde y Desarrollo Económico Sostenible y otros en la región, San Martín. He aquí la entrevista con ustedes. Bien amigos, como le dijéramos pues al inicio tenemos la presencia del señor Rómulo Fernández Medina, el expresidente de Compime Internacional, con él tratamos, estaremos el tema Plan Alto Mayo Verde y Desarrollo Económico Sostenible y otros en la región, San Martín. Rómulo, en realidad muy buenos días, gracias por atender nuestra invitación al programa a través de esta vía internet, a través del Zoom. En realidad por nosotros es un grato placer tenerte en el programa. Muchas gracias, estimado Jorge, para mí es un honor estar en tu programa y llegar a todas las personas que de alguna forma ven el programa por televisión o por las redes sociales, a la orden para conversar sobre los temas del Alto Mayo y los que creas convenientes sobre la región. Sí, en realidad Rómulo, ya que a todo este tema que hemos tocado en realidad para nuestros amigos, los empresarios, micro, pequeños, medianos empresarios de repente que no conocen, ¿nos podría decir qué significa el Compime? Con todo gusto. Compime Internacional, su nombre completo es Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En realidad, trabajamos en todas las regiones en el Perú, tenemos representaciones en ocho países, principalmente Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Y desde luego nuestra función es facilitar la consolidación de las organizaciones, tenemos un promedio de 320 organizaciones articuladas, asociaciones y cooperativas, centros comerciales, mayormente un 80% de las zonas rurales. Creemos que la fortaleza viene justamente de trabajar con la mujer y el hombre del campo a partir de entender la riqueza que tenemos, que es el aire puro, que es el agua, la producción agrícola. Ahí nos inspira justamente el modelo del Plan Alto Mayo Verde Sostenible, a partir de trabajar con las zonas rurales. Sí, entonces sí, lo que es la naturaleza en realidad también, ¿no? Rómulo, en tu calidad de promotor de esta, que tienes varias iniciativas, porque eres un gran promotor en cuanto a estos temas en la región de San Martín, ¿qué nos puedes decir respecto al Plan Alto Mayo Verde y Sostenible, en cuanto a sus características y quiénes son los beneficiados con este importante proyecto que están llevando adelante? Sí, el Plan Alto Mayo Verde y Sostenible es el resultado de una asamblea general de dirigentes de las diferentes regiones en Lima, donde se evaluó, uno, cuáles eran las dificultades para el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en las regiones. Entonces, por consenso, se concluyó que el centralismo limeño era una barrera para el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en las regiones. La información llegaba muy tardía, algunas veces no, las oportunidades en las compras públicas, el acceso a los financiamientos competitivos, al mercado internacional. Entonces, eso nos lleva a elegir tres regiones para evaluar en cuál centraros. Fue Piura, Arequipa y San Martín. Yo elegí San Martín como San Martinense, que soy, obviamente, y caminé seis semanas desde el ingreso por Pomacochas, terminando por Chiza, Tocache, saliendo a Tiempo Marío, Huánuco, a Lima. En esas seis semanas, Jorge, principalmente visité a las municipalidades, conversé con autoridades, con gerentes, en algunos casos con alcaldes, y mi conclusión fue que San Martín tiene realmente un potencial natural en materia ambiental, hídrica, turística, en realidad una riqueza que está allí latente, pero que todavía no lo estábamos adecuadamente promocionando o impulsando. Sí, como tú dices, el terror tiene un gran potencial San Martín. Sí, definitivamente, y dentro de ese contexto se hizo la evaluación y miramos al Alto Mayo por sus varios microclimas que tiene, por su bosque de conservación, el Bepan, la etnia, la capital de la etnia Aguajún está justamente en el Alto Mayo, la segunda ciudad más comercial de la región está en el Alto Mayo, que es una cajamarca. Entonces, tuvimos varios factores de por qué decidir trabajar el plan Alto Mayo verde y sostenible como primera parte, porque ya estamos obviamente ahora coordinando para lanzar el 2024 el plan Guayaga Alto Mayo, verde y sostenible, pero nos ha tomado cinco años, el Alto Mayo un poco más, para conocer la dinámica del trabajo con la población, con las comunidades, con los caceríos, con las autoridades. Y al inicio ha sido muy difícil, sin duda. Hay mucha desconfianza, mucha informalidad, y donde la educación está ausente, mayormente, sobre todo la educación superior, y eso dificulta orientar hacia un nivel, digamos, competitivo. Bueno, en realidad, como estaba mencionando, hace un momento todas las actividades que han estado desarrollando, ¿sabes? De este tiempo. Dicimos, ¿quiénes intervienen en este plan del Alto Mayo verde? Muy buena pregunta. Desde el año 2018, empezamos a integrar a las municipalidades. Ha sido progresivo. Primero ingresó la Municipalidad Provincial de Rioja. Más adelante ingresó la Municipalidad de Liga Sofren Vargas, más conocido como Segunda Jerusalén. También más tarde ingresó Soritor y sucesivamente hasta que empezamos con los foros internacionales, que hemos hecho cuatro, y eso ha llevado a que progresivamente, con intervención de expertos de otros países, intervención del ámbito nacional y del ámbito regional, nos ha llevado a establecer lineamientos por los que debemos de caminar, y eso nos hace ver que solos no podemos lograr construir un modelo económico sostenible, que esta es una tarea del gobierno central, regional, local, centro poblado, y la sociedad civil organizada. Un plan concertado entre los gobiernos locales, regionales, gobierno central, también de repente, ¿no?, en este sentido. Un plan concertado. Nos ha ayudado mucho, perdón, nada mejor que ahí, por ejemplo, a nivel del gobierno central, la Cancillería de la República, cualquiera podría decir, pero ¿de qué forma? La Cancillería nos ha facilitado coordinaciones con expertos en varios países a través de las embajadas, y luego nos ha facilitado los viajes que nosotros hemos tenido que efectuar, llámese a Suiza, a Francia, a Italia y algunos otros países, en busca justamente de posibles aliados para el desarrollo ambiental, el desarrollo tecnológico, el desarrollo financiero y comercial del Alto Mayo. Y en esa línea estamos ya, digamos, avanzando hacia el tema de negociaciones financieras, de desarrollo de comercio exterior de manera directa para algunos productos. Claro, como tenemos acá para la alta producción de cacao, de café, que en realidad, pues, el mercado internacional es bastante atractivo para nosotros, y para ello, nosotros, nuestro producto también es muy requerido. Sobre todo el mercado común europeo, que ahora también tenemos ciertos problemas con el mercado común europeo con respecto al bloqueo que está habiendo para la comercialización de nuestros productos allá. Sí, es verdad que a partir del 2020 se aprobó en la Unión Europea una disposición, sobre todo, para productos que tienen contenido, digamos, de insumos químicos, y ahora se ha añadido a productos...